Papas Rojas Papas Rojas, Papas Rojas, Papas Rojas Las Papas Rojas se llama el grupo Un grupo suizo que está haciendo una gira por Sudamérica Bueno, hablando un poco de Papas Rojas La primera que estaban en América Papas Rojas El Los 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 ¡Gracias! 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 ¿Manon te preparandos deкуación? ¿Bugotades? Bueno, ¿qué 상armada basía? Bueno, acá está a mí, y es Johnny, y él cambió mi idea, y vamos a comer porc y vamos a comer porc polé yo estoy a la haza de tu receta pero mira todo el peso que he perdido desde que tu has comido esta prueba que yo cocino todo bien lo que es bien es que el porc parece a un ser humano es muy bueno yo prefiero el polé y 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 ¡Gracias! 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 Las rosas decían que eras mía, tanto me hacía compañía. ¡Gracias! ¿De qué me dejaste? ¡Yo no sé! ¿Por qué la ventana es más grande si no estás? Si no estás conmigo, nada importa. ¡Gracias! 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 ¿Entonces la noche, y unombres ácido? ¡Gracias! 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 Papas Rojas En Suiza En Europa ¿A qué público llega Carlos? ¿Carlos? Marco, perdón Marco, disculpame Marco No, no, no es nada ¿A qué público es? La verdad que el grupo tiene una mezcla de estilos Nosotros estamos proponiendo un viaje de estilos musicales Entre el rock, entre el electro el drum and bass, el jazz y todo eso mezclado y el pop y bueno, la verdad que tocamos un poco a todos en realidad es difícil a veces ¿Cómo fue para ir a Suiza? Estamos viendo en Ginebra y armar todo esto porque el disco es increíble realmente Muchísimas gracias O sea, yo hace 20 años que estoy en Ginebra 20 años ¿Y por qué en Suiza? Y porque mi mamá se fue ahí en la época o sea, ya en los años 70 y bueno, encontró a mi papá y bueno así son las cosas así allá y no volví otra vez Bueno, estamos tocando en Richard está tocando en Richard Papp hoy ¿Qué? Choferes del Chaco, 173 a una cuadra de Mariscal López y el domingo en el Teatro Municipal a partir de las 18 horas con Sonidos de la Tierra ¡Qué bueno! Nos apoya la Fundación Sonidos de la Tierra y Divino Renacer ¡Gracias! 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 Están nada más y nada menos que acá los Animales de Radio Muchachos por favor acérquense al micrófono ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tranquilos? Sí, por fin acá Estamos re contentos Bueno, hablando un poco de Papas Rojas para la gente que escucha por primera vez ahora está escuchando la banda de fondo y también está escuchando lo puede escuchar en vivo en los shows que tienen justamente acá en Asunción ¿Cómo podés definirme la banda en tres palabras y en un concepto? Bueno, el concepto de Papas Rojas es un viaje musical Realmente lo que proponemos es una mezcla de todos los estilos que conoces para hacer Papas Rojas es justamente el color que queremos meter en el lado roja, papas Bien Y bueno, ahí estamos con Jessica, con Jerry, con Teclado ¿Cuántos son? Somos seis Seis somos Bueno, presentame la banda Bueno, trompeta, Ludovic Jessica es la cantante Jerry es el teclaista el baterista es Francis Ajá Un carajo no entienden español Jajaja El Jerry entiende El Jerry entiende El Jerry entiende El Jerry entiende Pero palabras, palabras, groserías o nada Si No, va a aprender Va a aprender Alguna comida que hayan probado acá que les haya gustado Lomito El Lomito El Jericho El Jerry entiende El Jerry entienda Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo te haces? Gracias. 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 Gracias.